Muchas gracias. Saludos a todos. Yo soy Kevin Chege de Internet Society y voy a estar haciendo la presentación compartida con Amrish. Yo hago la primera parte y Amrish hará la segunda parte. Esta presentación es midiendo la resiliencia en África, unos antecedentes. Nosotros tenemos conexión intermitente en varias partes durante el día mientras tratamos de mantenernos en línea. Y una de las razones que explican esto es que las mediciones a veces no son tan exactas. Así que hemos identificado esto como un tema cuando hablamos esto con Afrinic en particular. Así que tratamos de determinar cuál es la experiencia de un usuario de Internet en África, cómo se miden las estadísticas. Es decir, podemos utilizar herramientas para medir una actividad para determinar cómo está funcionando la conexión en Internet. Y cómo lo perciben los usuarios finales y también determinar las políticas que benefician, que son beneficiosas o tienen un impacto positivo para mejorar la resiliencia a Internet. África es un continente muy grande y las experiencias varían según la región del continente. En Afrinic decidimos embarcar en un proyecto que se llama MIRA. MIRA significa midiendo la resiliencia de Internet en África y tiene dos objetivos fundamentales. El primer objetivo es determinar los niveles de resiliencia de Internet en determinados países, esto midiendo determinadas métricas, usar métodos que sean escalables. Como dije, África es muy amplia y queríamos tener un método que si puede ser utilizado en un país, también puede aplicarse en otros países. Y queremos buscar una forma de agregar esta información en los países y que se pueda presentar de una forma accesible con respecto a los alcances, al alcance que tienen. O sea, tiene que ser una forma de que se pueda comprender fácilmente, ya sean los que se ocupan de las políticas, los ingenieros técnicos o bien los usuarios de Internet. Los socios del proyecto son Internet Society y Afrinic son los principales socios, pero también tenemos otros socios en el proyecto de la Universidad de Cape Town, Simula, Carnegie Mellon University de África. Y si van al enlace que hay aquí en la diapositiva, PulseInternetSociety.org, pueden ver más información sobre este proyecto sobre resiliencia. Rápidamente voy a volver a donde comenzamos. Identificar la residencia, fue un proceso largo. Hay varias métricas que se podían utilizar para esto, por ejemplo, el tiempo conectado, la velocidad. Y decidimos entonces recabar esta información para ver cuál métrica tener presente cuando determinábamos esta conectividad. Tuvimos discusiones y conversaciones con varios socios para identificar el rango y las métricas a seleccionar. Y nos llevó bastante tiempo entonces refiner el enfoque y la metodología. Y luego vamos a incluir un enlace luego en el chat. También nos llevó tiempo de identificar las herramientas disponibles y las plataformas que existían para realizar las mediciones durante el año y medio que pasó. Hemos estado viendo varios desafíos y hemos mejorado a medida que avanzamos con el proyecto. De manera que voy a mencionar qué es lo que se ha completado. Firmamos un memorial de entendimiento con Nafrinik en julio de 2020. Comenzamos el trabajo un poquito antes. Incluso antes de firmar este memorando de entendimiento, publicamos el white paper. Mira, esto es la forma en que íbamos a encargar este tema, describe la metodología y cómo hoy estábamos enfocando el tema. Luego probamos y desplegamos la infraestructura de pods. Los pods se utilizan para medir las distintas mediciones. Probamos la visualización de los datos. Utilizando Google Data Studio adquirimos fuentes de datos para el índice de resiliencia de Internet. Y comenzamos con la... Voy a mejorar, hablar más sobre este índice de resiliencia de Internet y por qué es importante para ver qué es lo que estamos haciendo en Vira. Así que ahora le voy a pedir a Amrish que siga y les explica de qué se trata este índice de resiliencia de Internet. Amrish, te toca. Amrish, te toca. Amrish, te toca. Amrish, te toca. Muchas gracias, Kevin. Voy a compartir rápidamente mi pantalla. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí. Sí. Bien. Saludos a todos y muchas gracias por la oportunidad de hablar hoy sobre este proyecto que estamos desarrollando en Internet Society junto con los distintos socios, incluyendo AFRINIC. Voy a estar hablando sobre el índice de resiliencia de Internet, que es uno de los componentes de este trabajo de investigación que estamos realizando. En primer lugar, ¿por qué necesitamos tener un índice? Hay muchos índices, pero no había uno que fuera específico para medir la resiliencia de Internet como tal. Entonces, la Internet Society desarrolló un método combinando diferentes indicadores que dieran una noción sobre la resiliencia de Internet. Y voy a hablar más sobre este tema durante la presentación. De manera que la definición del índice es que es un indicador compuesto, como se podrán imaginar, y está desarrollado utilizando diferentes métodos. Y al combinar diferentes indicadores, más o menos se puede tener una idea de qué se puede medir comparando con los cuatro pilas del ecosistema que hemos definido. Y estos son los cuatro pilares que definimos en primer lugar. Tenemos infraestructura, que es el ecosistema de cables, la conectividad móvil y la infraestructura habilitante. O sea, el ecosistema de cable es muy importante para el tráfico de Internet entre los países o incluso dentro del mismo país. En África, la conectividad móvil es extremadamente importante. Muchos países solo dependen de la conectividad móvil con los usuarios finales. Y como saben, las tecnologías habilitantes, los IXPs han estado trabajando para contribuir al éxito del ecosistema de Internet en los diferentes países. El otro pilar importante que tenemos es el desempeño. Es importante tener buen Internet que funcione bien y un buen ancho de banda para tener todos los beneficios de un Internet seguro y con un buen desempeño. De manera que aspectos tales como el ancho de banda son fundamentales. Luego, tenemos los temas de seguridad y todas las tecnologías habilitantes de DNC. La higiene de ruteo es muy importante para asegurar lo que garantizar la seguridad de Internet. Y que el ecosistema de Internet fuera fuerte, ya sea dentro del país o también hacia afuera. Y las amenazas de seguridad, por ejemplo, si su país está contribuyendo a generar anti-span. Y es otro aspecto importante a considerar en este campo. Y finalmente, la estructura del mercado es muy importante. Tenemos que ver si el Internet en el país es asequible. Y también el hecho de que Internet sea robusto, pero en última instancia es importante que sea asequible para los usuarios finales. De manera que, a fin de recabar la información, los datos, tenemos más de 30 indicadores que seleccionamos para este índice. Inicialmente, teníamos una gran cantidad de indicadores. Pero tuvimos que acortar la lista basándonos en distintos criterios de selección. Estos cuatro son relevancia. El indicador debe dar un indicio de la resiliencia de Internet en el país. Debe ser preciso la información que proporciona y también a lo largo del tiempo. La cobertura. Si un indicador no tiene cobertura suficiente en el país, entonces no será bueno. Y de manera similar, el indicador debe abarcar más del 50% del país para que así podamos tener un buen indicador en ese sentido. Y también la oportunidad. Es importante que los datos sean recabados de manera coherente y sistemática a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a ver la primera infraestructura. Hablamos de... Queremos ahora, entonces, la infraestructura. Ya hablamos de las tres dimensiones del pilar de infraestructura. El primero es el ecosistema de cables. El primer indicador, entonces, que vamos a analizar es la cantidad de gateways internacionales. Queremos saber cuándo es nuestro país con respecto a la conexión internacional. O sea, los gateways internacionales, como las estaciones de cable, como la fibra óptica transfronteriza, los puntos de presencia. Todos estos aspectos son muy importantes. Entonces, tenemos el alcance de la fibra. Tenemos información, por ejemplo, de ITU acerca de los datos de la población, por ejemplo, con respecto a la infraestructura de cable. Y la disponibilidad de energía. En algunos países hay problemas con la energía, con la electricidad. Y esto suele suceder muy frecuentemente en África. También hablamos de la conexión móvil. Hablamos de la cobertura de la red y la asignación del espectro con el GSMA. Y también estamos analizando la cantidad de IEXP y la cantidad de centros de datos, lo que nos dan un indicio acerca de la madurez del ecosistema local. También vamos a analizar el desempeño. Como dije, este es otro pilar. Tanto las redes fijas como móviles. Y estos datos nos los va a brindar UCLA. UCLA nos da los datos entonces y está disponible en línea. Así que esos datos los pueden acceder. Cualquier persona tiene acceso a ellos. Y también podemos obtener datos de UCLA de los últimos cinco años. Por ejemplo, nos dan datos de descarga, de subida, de bajada. Y también la velocidad media de subida y de bajada y la latencia media también. El tercer pilar son las tecnologías facilitadoras y la seguridad. Por ejemplo, la adopción de IPv6, la adopción de HTTPS. Estamos analizando también el ecosistema DNS. Y si el país hace validación o no. Y si han adoptado el DNSSEC, la Internet Society está recabando datos acerca de la higiene de ruteo. Y esto se logra a través del observatorio MANRS, en donde recabamos datos de distintos DNSSEC. Tenemos cuatro subindicadores, dirías, para el puntaje MARS. Es el filtro, coordinación, validación global IRR y la validación RPKI. Y estos son los cuatro subindicadores que tenemos en este pilar. Y también el Balco Mundial, ITU, Cyber Green y Spamus nos dan distintos conjuntos de datos con respecto, por ejemplo, a los servidores seguros de Internet, el índice de ciberseguridad de ese país. Y, por ejemplo, infecciones con spam o episodios de spam. Y también hablamos acerca de la asequibilidad en el mercado. ITU nos va a dar datos con respecto a la asequibilidad del servicio. Y se utilizan distintas canastas de precios, como, por ejemplo, el precio de la línea fija, de la conectividad o de distintos paquetes de datos. Y nos brindan información acerca de muchos países alrededor del mundo. Otros dos aspectos muy importantes con respecto a la estructura del mercado es la concentración del mercado. Y hablamos, usamos el jefe del Hitchman, el índice, que utiliza un cálculo para medir la concentración. Y se utiliza mucho en economía, en estudios económicos. Y estamos utilizando este concepto, entonces, para nuestro estudio, para el cálculo de este índice. Y el tercero es la hegemonía AS. Nos referimos a una medición de la dependencia. Estamos utilizando el coeficiente de Gini, que es la medición de desigualdad en esta distribución, la distribución de la dependencia de los prestadores de servicio de Internet. Y luego analizamos el tráfico local. Y para ello utilizamos distintos indicadores. El primer indicador es la eficiencia de la relación con los pares. Cuántas ASN están haciendo peering en ISP locales. También la cantidad de dominios. La cantidad de, o el porcentaje de contenido local que se aloja en el país. Y por último, las Naciones Unidas nos dan el índice del gobierno electrónico y el desarrollo de gobierno electrónico del país. Sabemos que los portales del gobierno son un buen proxy para este indicador. Una vez que ya tenemos todos estos indicadores y que recabamos los datos necesarios, tenemos que hacer, bueno, la ponderación de los mismos. Cuando estamos haciendo la ponderación de un índice, podemos utilizar distintas técnicas para darle distintos pesos a estos indicadores, a las dimensiones también y a los pilares. Podemos utilizar un análisis estadístico entre los indicadores para ver la relación entre ellos. O también podemos utilizar un análisis de componente principal, pero estamos utilizando ahora un abordaje cualitativo. Hicimos una encuesta al principio del estudio y todos los encuestados, bueno, le preguntábamos a los encuestados cuál de estos indicadores ellos creen que es el más importante. Este, respuestas cualitativas a la encuesta, entonces nos dan los porcentajes de relevancia. También consultamos a expertos y a distintos actores. Entonces, una vez que hicimos la ponderación de los indicadores, tenemos que combinarlos. Hay distintas técnicas para la combinación o la agregación y nosotros elegimos hacer la agregación o la combinación aritmética, que estamos multiplicando la ponderación de los indicadores y los sumamos, los combinamos. Y al sumar estos indicadores y los pilares también, vamos a tener, a obtener este índice de resiliencia de Internet. Acá vemos una prueba de concepto, porque en breve vamos a publicar en nuestra plataforma, está en internetsociety.org, la información, pero entre tanto, si quieren analizar o quieren explorar este índice de resiliencia de la Internet, pueden ver el enlace ahí, tinyurl.com barra internet resilience index. Y allí van a tener acceso a, bueno, estos datos y pueden tener también una comparación de datos de los países. Un análisis muy rápido de los datos que ya hemos recabado nos dice que en promedio estos países que no tienen salida tienen un menor índice de resiliencia, excepto Ruanda, Marruecos, Kenia, Mauricio, Sudáfrica, son los más fuertes con respecto a este índice, gracias a los buenos puntajes que obtuvieron en todas las distintas categorías y de hecho en todos los pilares de estudio. Algunos países de costa son más fuertes, excepto Eritea, y el motivo es que Eritea, si bien es un país costero, no tiene red de cable, estaciones de cable, lo cual es bastante sorprendente. Y los países de la República del Centro de África tienen un desempeño y puntajes bastante pobres, también con respecto a la infraestructura. Y gracias a estos datos vamos a poder hacer un análisis más en profundidad, a ver de repente qué tipo de políticas se podrían implementar o qué indicadores debería contemplar el gobierno para poder aumentar y mejorar este índice. Esta es la primera parte de nuestro proyecto. La segunda parte de nuestro proyecto es la infraestructura de medición activa que estamos construyendo, y para eso utilizamos lo que nosotros llamamos el Mirapods, que son dispositivos Raspberry que hemos desplegado en nuestra infraestructura para medición. Estamos recabando información de ancho de banda, estos bots ahora están haciendo pruebas de ancho de banda, y también se está haciendo una evaluación del despliego de RIPE. Como dijo ya mi colega Kevin, nosotros no queremos inventar la rueda nuevamente, sino que lo que queremos es aprovechar la infraestructura que ya existe, como RIPE Atlas y distintos cletes software de MLAB, para poder trabajar juntos y crear una infraestructura de medición que realmente pueda satisfacer nuestras necesidades. Estamos ahora en la etapa de prueba, en la etapa de testeo, ya nos desplegamos en 10 países de África y tenemos unos 20 dispositivos activos hoy en día. Queremos entonces agregar algunos dispositivos más para poder ampliar la cobertura en estos países. Entonces, ¿qué estamos haciendo tras bambalinas? Bueno, acá vemos en pantalla los distintos dispositivos que están conectados a las redes para recabar datos. Por ejemplo, en RIPE Atlas tenemos la interconexión y la relación de datos. Por ejemplo, el Mirapod que manda datos a MLAB y tenemos también, por ejemplo, la red de datos que recibe y que envía datos a los distintos conjuntos. También tenemos un conjunto de datos secundarios y son mediciones pasivas, datos para mediciones pasivos que, por ejemplo, podemos obtener de los DNS o de los BGP. Y tenemos un conjunto de analítica que va a conjugar todo y finalmente va a presentar estos resultados al API de Mira. Sí, voy a tratar de terminar rápidamente. Acá tenemos distintas tecnologías. La que usamos es Balena, Google Cloud y BigQuery. Estos son los tres que utilizamos hoy en día porque son realmente muy útiles y muy sencillas de desplegar y de utilizar. Y en el futuro, creemos que vamos a utilizar mayores herramientas de código abierto, open source, para poder bajar los costos. Porque estas plataformas están, bueno, costando gran parte de nuestro presupuesto. Como ya les mencioné antes, estamos cubriendo distintos países en nuestra fase experimental y tenemos datos en vivo que nos envían nuestros dispositivos y los podemos visualizar también utilizando estas plataformas. Nuestro plan, como ya mencionamos antes, es poder visualizar estos datos para poder desplegar la infraestructura. Al menos el pod de visualización en Pulse de la Internet Society, Pulse se centra en distintas áreas de interés para prestar servicios y brindar información acerca de la Internet, incluida la resiliencia de la Internet. Y los planes a futuro, como ya les mencioné, es visualizar el índice de resiliencia de la Internet en la plataforma Pulse de la Internet Society. También queremos crear un panel interactivo porque creemos que es muy importante que los usuarios puedan asignar sus propios intereses, sus propios... O que puedan... O que puedan obtener un índice de resiliencia de la Internet personalizado en base a sus propias características. Y queremos ampliar nuestras asociaciones. No solo queremos trabajar en África, sino que nos gustaría ampliarnos y trabajar con otras regiones. Ya estamos trabajando junto con distintos actores en la región del Caribe. ¿Y cómo podemos mantenernos informados? Bueno, los invito a visitar estos enlaces que ven en pantalla. La plataforma Pulse. También pueden unirse a nuestra lista de correos. Nos pueden seguir en Twitter. Y también, por supuesto, pueden... Bueno, el grupo de mediciones de AFRINIC, donde hacemos actualizaciones trimestrales y también brindamos mucha información acerca de cómo, por ejemplo, desplegar en nuestras propias redes, cómo podemos contribuir con estas mediciones. Y ahí tienen nuestros datos en pantalla. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Amrish y Kevin, por su presentación. A continuación, vamos a dar unos minutos para que puedan realizar sus preguntas, tanto por el panel de Q&A, como si quieren realizarlas aquí en sala. Tienen el micrófono disponible o en el hub de pergamino. Jorge, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, hola, ¿cómo estás? Todavía no tenemos ninguna pregunta, pero sí quería comentarles que en el chat hay algunos links de interés, o sea, formas de contacto y links de interés del proyecto que los speakers han estado poniendo durante los últimos minutos. Así que, por favor, también consulten. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Mientras, les seguimos dando unos segunditos más para que puedan realizar sus consultas. Les comento que tenemos más de 200 participantes en este momento, tanto en Zoom como YouTube, como el Hub de Pergamino y aquí en Montevideo, Uruguay. Muy bien, Jorge, si no tenemos ninguna consulta más, continuamos. ¿Tú me dirás? Sí, mira, sí, solamente hay un par de personas acá en el chat que han estado agradeciendo a este proyecto y, bueno, lo han considerado como excelente. Así que, con seguridad, podremos tener alguna colaboración en la región también para un proyecto de este tipo. Así que, bueno, nos vamos a la siguiente presentación. Bien, Jorge, sí, realmente fue una excelente presentación. Me comentan que tenemos una consulta de Azael, ¿puede ser en el panel de Q&A? Azael, dice Azael que si, así tenemos una pregunta de Azael acá, que dice que si durante la pandemia han notado algún cambio. Gracias por tu pregunta. Gracias por tu pregunta. El proyecto, tal como lo hemos hecho hasta ahora, pretiende medir la conectividad de los distintos países y no llegamos entonces a la etapa de hacer mediciones en vivo aún, porque nuestro plan es desplegar los Mirapods o los dispositivos de medición en el periodo 2020-2021. Sí desplegamos algunos, como se mencionó en la presentación, pero no tantos como nos hubiera gustado, porque, bueno, no tuvimos la oportunidad de encontrarnos en reuniones o en conferencias y poder entregar estos pods a las personas y desplegar la cantidad de pods que nos hubiera gustado para realmente poder medir los efectos del COVID y cómo ha cambiado la conectividad de las personas. Estamos, queremos aumentar estas mediciones y la relación directa de datos para poder analizar y estudiar los impactos del COVID. No tenemos estas métricas todavía porque no hemos desplegado los pods suficientes para poder analizarlo, pero sí sabemos que muchas más personas están en online, muchas más personas están conectadas y están utilizando distintos medios, distintas redes sociales para mantenerse en contacto y vamos a poder analizar en más detalle esta tendencia a medida que continuemos con el proyecto. Para este índice pudimos recabar datos, pero no hemos tenido tanta flexibilidad para recabar los datos de datos anteriores. Algunos indicadores nos dan información histórica, pero no quizás de esta manera para poder hacer este estudio. Bueno, tú preguntas, pero sí vamos a recabar datos a lo largo del tiempo para poder analizar si hay o no cambios de este tipo. Muchas gracias. Jorge, ¿tenemos alguna consulta más? Sí, tenemos una pregunta de Carlos Zanabria, que nos está preguntando qué cantidad de sondas son requeridas para tener una muestra significativa en un país. Muy bien, la contesto yo. Nosotros inicialmente el plan era tener por lo menos cinco sondas por país y cada sonda en un ISP diferente. Ese había sido el plan inicial, pero como ya mencioné, no pudimos trabajar con tantas sondas porque no viajamos tanto como hubiéramos querido en el 2020-2021. La razón por la cual queríamos trabajar con cinco era para tener diferentes mediciones de diferentes ISPs. Entonces, no queremos tener cinco sondas en un mismo ISP, sino en cinco ISPs. En algunos países realmente logramos una cobertura total, o sea que hay algunos países en África donde tal vez haya uno o dos ISPs. O sea que en esos casos podemos medir todo en el país, pero en otros países hay muchísimas más ISPs y por lo tanto más sondas. Pero por lo menos queremos tener cinco de cada país. Sería muy bueno tener por lo menos una sonda por ISP en cada país para tener una variedad de puntos de datos. Muchas gracias por tu respuesta. Jorge, no sé si tenemos alguna consulta más para ellos. No, ya no tenemos más nada para tener el Q&A.